Buenos días. ¿Cómo estás? No, pues bien, bien. Lo que pasa es que yo a veces pienso que la gente no es consciente de la desigualdad que hay en la batalla. O sea, es que nosotros, yo me siento muchos días como un tío con un tirabique contra los Wagner. Contra cinco divisiones de tíos con tanques, aviones... No son conscientes. La gente no es consciente de la desigualdad en la batalla. Es decir, vamos a ver. ¿Saben ustedes por qué la izquierda sigue teniendo posibilidades de ganar las elecciones del 23 de julio? Porque tienen todos los medios. Porque controlan todos los medios. Porque los medios de la derecha no pueden ser más, más, ¿cómo diría yo?, más tontos. Es decir, la campaña iba como un tiro porque la gente estaba reconociendo las enormes barbaridades que estaba haciendo y que ha estado haciendo el gobierno de Podemos, de los comunistas radicales, con los independentistas, con los socialistas, en una especie de deute Frankenstein. Bueno, si empiezas a hacer la lista de las cosas que ha hecho este gobierno, y tú acabas de mencionar algunas, sin contar esos seis meses de estado de alarma ilegales, ilegales, en los que se cargaron y se conculcaron todos los derechos y las libertades fundamentales uno por uno, sin ninguna consecuencia, ninguna responsabilidad política. Con la opacidad absoluta en el gasto, en lo que es el gasto público, en lo que ha sido el gasto durante el COVID en el material sanitario, en el gasto que se ha hecho en Europa, con ese mensaje constante de que los que defendemos el derecho natural, la ley natural, los principios básicos del humanismo cristiano, que están en la raíz de nuestras convicciones, de nuestro pueblo, de nuestra historia, y a todo eso ya tienen que llamarle ultraderecha, fundamentalismo, fanatismo, etcétera, etcétera. Que los propios que han estado durante años pensando de esa manera ya se han venido abajo, muchos de ellos, y han asumido su lenguaje, han asumido sus posiciones, porque no quieren quedarse solos con la verdad, prefieren adherirse a la mentira pública. Y todos los medios, boom, 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 boom. Es que es muy duro, muy complicado. Millones de personas asumiendo la corrupción de menores como si no pasara nada. Pero millones de personas, de padres, de familia, de madres, nadie abre la boca, nadie se atreve a protestar, nadie se planta en la puerta de un colegio, aquí en Alcobendas, niños de tres años, en un colegio que tienen que presentarse por la mañana diciendo soy Pepita, tengo vulva y tengo tres años, soy Manolito, soy hombre y tengo pene. Aquí en Madrid, en Alcobendas, niños y niñas de tres años. Y no están los padres en la puerta diciendo a la calle todos los que estáis dirigiendo este colegio, corruptores. Nada, silencio social, el PP, calladito, nada, nada, no, no pasa nada. Ni se miran sus estatutos, que todavía recogen, los estatutos del 17º Congreso que recogen el humanismo cristiano como principio inspirador de la acción política del Partido Popular. ¿Dónde está el humanismo cristiano en el Partido Popular hoy, reconociendo su propio presidente el derecho al aborto, que ya le parece bien porque eso es lo que cree la sociedad? ¿Dónde están?